Ya son dos las ambulancias de las cuales han hurtado equipos vitales que superan los 50 millones de pesos. De una se hurtaron un ventilador mecánico y de la otra equipos de última tecnología. Fuimos víctimas de un grupo muy bien organizado. Es un grupo como lo conté anteriormente, son de cuatro personas, tres hombres y una mujer muy bien organizados, en los cuales está la estructura completa. El campanero, el que avisa, el que va ahí, da vuelta y ve que sí se puede acceder a lo que pretenden hurtar y efectivamente así lo hicieron. Y no solo son equipos médicos lo que buscan los ladrones. Del hospital también se han robado una moto y accesorios de las mismas. Hemos tenido últimamente como una repetición de este tipo de hechos. Hemos estado apretando, como se dice, reforzando la seguridad del hospital. Esperemos que esto no continúe. El robo más reciente de una ambulancia ocurrió el pasado 8 de agosto a las 9 de la mañana. No. No. No.